¡Suscríbete al canal! Obra Social La Caixa Gracias por acompañarnos. Bienvenidos al programa. Miren, empezamos hablando de un tema de actualidad y es que la compañía de bajo coste, Ryanair, finalmente ha cerrado sus bases en Canarias. Hace unas horas enviaba las cartas de despido a sus empleados y solo en Canarias hay unas 300 personas afectadas en las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. Nosotros tenemos aquí en el plató, como pueden ver, a tres trabajadores de la compañía, algunos con entre 9 y 11 años dedicados a trabajar para esa compañía, que hoy se han encontrado con esta sorpresa. Me van a permitir que les dé la bienvenida a Jairo, David y Gustavo. Bienvenidos. En el caso de Jairo y David, creo que los dos son sobre cargo. En el caso de Gustavo, tú eres tripulante de cargo. Correcto. Bien. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con su puesto de trabajo? Porque esto les ha pillado por sorpresa, imagino, o no tan de sorpresa. No tan de sorpresa. ¿Sabían que en algún momento esto iba a ocurrir? Sí. Es, digamos, la crónica de una muerte anunciada. Desde el 23 de agosto del año pasado, la empresa se desplazó a Canarias y anunció a los trabajadores de Ryanair en las tres bases canarias. Bueno, en principio comunicó Tenerife y Gran Canaria y al cabo de una semana aproximadamente nos comunicó que también Lanzarote se incluía. En todo momento se nos dijo que Girona estaba pendiente, que no se sabía. Y finalmente también fue incluida en total cuatro bases. En un primer momento más de 500 trabajadores afectados. Aunque finalmente Girona queda fuera y se ha centrado todo el grueso de los despidos en Canarias. Dime una cosa, Jairo. ¿Qué entendemos por base aérea? Base aérea es estacionamiento de aviones y tripulaciones. Nosotros desde hace ocho años, Ryanair estacionó en Canarias nueve aviones, creando puestos de trabajo durmiendo los aviones aquí, durmiendo las tripulaciones aquí, creando puestos de trabajo directos para operar los aviones, pero también indirectos en pista. El personal que atiende esos aviones, mecánicos por la noche, personal de limpieza que limpia los aviones por la noche, incluso la limpieza exterior a nivel nacional se estaba un poco concentrando también aquí en Canarias. Incluso se han llegado a traer aviones semanalmente, a hacer cambios de aviones para que durmieran aquí, pudieran pasar la limpieza profunda aquí en Canarias, como le decimos nosotros. Y en definitiva, estacionar y dar la posibilidad de que Canarias tuviera nueve aviones de base con cuatro vuelos diarios, más de 204.000 plazas aéreas que se operaban desde las propias Islas Canarias. David, ¿y qué clase de explicación ha dado la compañía para el cierre de esta base? Las explicaciones son explicaciones que nadie entiende todavía. Decían que las bases no salían rentables, cuando no son rentables, pero ahora en este periodo de Navidad han puesto aquí solamente en Tenerife nueve aviones, cuando normalmente hay cuatro aviones y han traído cinco aviones más para este periodo de Navidad. ¿Cómo se explica? Si no es rentable, ¿cómo traes más aviones? También dicen el problema del Max, el Boeing Max, que faltan aviones, pero si nuestro centro de trabajo es el avión, si el avión se desplaza, se lo van a llevar de Canarias, ¿por qué nos tienen que despedir? Deberíamos irnos, no, ¿dónde va el avión? Pero dicen que no hay vacantes para los trabajadores, aunque por otro lado siguen contratando gente. Nos despiden a nosotros, pero siguen contratando gente. ¿Cómo es que siguen contratando a gente, Gustavo? ¿Cómo es esa artimaña? Nadie que entendiendo lo basurilla que es el presidente de la compañía, el dueño, que es muy basurilla, bueno, esa estrategia forma parte de su forma de ser, ¿no? Creemos que sí. La razón por la cual se contrata gente mientras se despide otra, no la entendemos nosotros ni hay forma de entenderlo. Básicamente lo que hemos visto a lo largo de todo este tiempo es que efectivamente querían despedir a prácticamente 300 personas, pero mientras tanto estaban haciendo cursos, no sé cuántos cursos, al mismo tiempo en Italia, por ejemplo, y sacando a esa gente y dándole bases, por ejemplo, en Barcelona, que ha ocurrido, en Valencia. Por eso es una política que no entendemos, pero creemos que hace todo parte de la falta de esa política de recursos humanos dentro de una empresa multimillonaria, que no tiene, no sé, que no tiene límites en las cosas malas que hace. Gustavo, en tu caso, tú eres portugués, llevas siete años trabajando en Tenerife y estás casado con otra tripulante de cabina que también trabajaba hasta ahora en Ryanair. Correcto. Y acaban de tener un crío, ¿no? Sí, hace diez meses hemos tenido la mejor cosa de nuestras vidas. Y de repente, pues, ahora, ayer, pues, hemos recibido la carta de despido, donde, pues, alegan lo de siempre, lo mismo que han alegado los aviones Max, como ha dicho el compañero y amigo de mí, los aviones Max, la falta de rentabilidad de las bases y por ahí. La verdad es que nos vamos a la calle, vamos al paro. Si eso ocurre porque estamos todavía esperando a que se envíen certificados de empresa y todo lo demás, por lo visto está todo bastante mal. Entonces, tenemos que esperar un poco, pero la visión que tenemos del futuro está un poco distinta de lo que era hace un año. Jairo, ¿la empresa ha cometido algún tipo de irregularidad durante este proceso? Es que terminaríamos antes diciendo lo que ha hecho bien, porque es que todo, desde lo que es la comunicación propiamente dicha del expediente de regulación de empleo hasta las comunicaciones, ahora, por último, la carta de despido que no ha llegado, se han comido los 15 días que marca la ley para comunicar la carta de despido, no han respetado esos 15 días. Todavía, a día de hoy, seguimos dados de alta en la seguridad social. Hemos solicitado, desde ayer venimos solicitando que tuvieran preparadas las cartas los certificados de empresa para poder registrarnos en el paro. Tenemos 15 días y lo que nos dice la empresa es que todavía no han hecho los cálculos de nuestro finiquito. Hemos terminado de trabajar ayer y todavía están haciendo los cálculos de nuestro finiquito. Nos ingresarán el finiquito el 28 de enero y hemos sido despedidos ayer, repito, y hasta que no tengan los cálculos no pueden comunicar a la seguridad social nuestra base de cotización y emitir los certificados de empresa. Entonces, ahora mismo no podemos registrarnos en las oficinas del paro todavía. Así que, solo ese último error que ha cometido, más, por ejemplo, hemos tenido acceso en estos días al expediente de la Dirección General de Trabajo, en donde nosotros, durante el periodo de negociaciones, durante el periodo del ERE, solicitamos la presencia de inspectores de trabajo allí, porque era imposible negociar con la empresa, era un cúmulo de errores y de ilegalidades, irregularidades, hasta tal punto que los propios inspectores de trabajo que estuvieron presentes han emitido un informe, lo hemos visto ayer, en donde reconocen que Ryanair no ha terminado de justificar los motivos del despido, los motivos del ERE, o sea, que es gravísimo, o sea, es que todavía no han justificado los motivos del ERE. Tampoco han justificado que esos aviones MAX afecten a las bases canarias, porque nosotros ya tenemos nuestros nueve aviones. Ellos en ningún momento han justificado que es que los MAX iban a venir a Canarias o que iban a su... O sea, es que ni siquiera ha dicho dónde van los nueve aviones de Canarias. ¿En ningún momento se ha anunciado que cierran la sede, las bases aquí en Canarias? ¿Se ha comunicado? Ellos nos comunicaron desde el 23 de agosto, que tenían previsto el 8 de enero cerrar la base. Entonces, desde ese momento ellos empezaron incluso a retirar de la página web las reservas, los vuelos, las rutas. Desde ayer, por ejemplo, ya no se puede reservar con nosotros rutas, Tenerife Sur, San Diego Compostela ha desaparecido, la ruta de Santander, la de Vitoria, Valencia, corréjeme si me equivoco, creo que también Barcelona ha desaparecido, Sevilla baja de frecuencia semanal, o sea, antes volábamos cinco veces semanales, ahora son dos vuelos semanales, Madrid antes volábamos dos veces al día, cinco días a la semana, baja de frecuencia también. Por tanto, al drama de perder 300 puestos de trabajo, 300 familias que... 300 personas que, al final, se quedan sin poder trabajar, los canarios también estamos viendo... Estamos teniendo un problema de conectividad, porque no cabe duda en que al final esa bajada de frecuencia, esa liquidación de destinos que nos han enumerado, pues, bueno, viene a ser una malísima noticia para nosotros. Correcto. A nivel doméstico, hay una bajada enorme en la oferta de plazas. Lo que ocurre, afortunadamente, esperamos, es que hay otras compañías que intentarán hacer una parte de esas rutas, o por lo menos para aeropuertos cerca, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que podemos decir, que todavía desconocemos, pero lo que esperamos es que efectivamente hay otras compañías que cubran de alguna manera esas rutas, pero solo en Ryanair cubríamos una gran parte de las rutas domésticas, que ahora mismo desde Tenerife Sur desaparecen casi en su totalidad. Y conexiones con Reino Unido, conexiones con Italia, Polonia, Alemania, los vuelos a Italia, creo que está el Milán, el vuelo a Milán, el vuelo a Venecia desaparecen, el vuelo a Liverpool desaparece, Belfa. Entonces, son 204.000 plazas mensuales, plazas aéreas mensuales que desaparecen. A corto o medio plazo no creemos que se pueda cubrir el vacío que deja Ryanair. Si es verdad que a partir del verano Ryanair ha prometido ampliar esas rutas, va a recuperar Liverpool, por ejemplo. Creo que se recupera Bérgamo también, Milán-Bérgamo, pero hasta el verano no se van a recuperar una parte de esas rutas. En cuanto a la conectividad, es cierto que hay otras aerolíneas, pero claro, eliminas competencia también, eliminas oferta de plazas, eliminar oferta, la demanda sigue estabilizada, pues evidentemente puede incluso subir los precios, esa retirada. ¿Desde el gobierno de Canarias ha habido algún tipo de reacción? Nosotros lo primero que hicimos fue reunirnos con los consejeros de turismo. En primer lugar visitamos el cabildo de Tenerife, nos recibió el consejero de turismo, fuimos incluso a Lanzarote a reunirnos con el consejero de turismo y en último lugar nos reunimos también con Yaisa, la consejera de turismo del gobierno de Canarias. Ellos ahora, lo que anunciaba la consejera esta mañana, tuve oportunidad de escucharla en la radio, es que parece ser que ya se ha podido liberar una cantidad de 9 millones de euros que estaban previstos con los del tema de Thomas Cook y tal. Entonces, bueno, tienen ahí ese margen para comenzar a tratar de cubrir esos huecos que se van quedando tanto con Thomas Cook, con la salida de Thomas Cook, como con la salida de Ryanair. Pero bueno, yo la sentí optimista en el sentido de que se puede llegar a replantear Ryanair y regresar a Canarias. No sabemos qué información baraja, pero ojalá Ryanair regrese a Canarias. Y a mí que me perdone la consejera, ¿Yaisa se llama? Castilla, creo que es. ¿Yaisa Castilla? Creo que sí. Que me perdonen, pero cuando yo veo a Yaisa privada, que es la consejera de turismo, ¿no? Sí. Cuando yo veo a Yaisa privada me he hecho temblar, ¿eh? No sé. O sea, yo con muchísimo respeto creo en las personas, pero es que Yaisa con la crisis de Thomas Cook ya la hemos visto. Y con la de Ryanair pues la van a ver. O sea, que blanco y en botella. O sea, perdóname que te diga, pero las malas noticias las tienes servidas. No te puedo decir lo mismo, por ejemplo, del consejero de turismo del Cabildo de Tenerife, que es un tío implicado, además del sur de la isla, un tipo que conoce, ¿vale? Señores, muchas gracias y mucha paciencia y vamos a estar aquí para escucharles y para apoyarles siempre, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, lo de Ryanair, insisto, afecta a 300 personas que viven, que han hecho vida. Conoce el caso de Carlos, que ya tiene su familia montada aquí en las Islas Canarias, de Gustavo, que tiene su familia montada aquí en las Islas Canarias y de buenas a primeras ha visto cómo toda su historia se le ha venido al traste. Que eso lo entendamos en cualquier pequeña, mediana empresa, en empresas que a lo mejor su rentabilidad pueda estar en duda o pueda quebrarse en un momento determinado, pues es lógico, tiene hasta cierta lógica. Oye, pues mira, la empresa se hundió y no hay manera. Pero cuando hablamos de Ryanair hablamos de un monstruo muy grande, con un lado muy, muy, muy oscuro que la Unión Europea no ha querido ver y no ha querido castigar y al contrario lo alimenta y este señor se ríe de la Unión Europea, de todos los países y de todos los territorios. Y luego está el lado bueno, ¿no? El lado bueno es la capacidad que tiene de lanzar magníficas ofertas, de tener un personal maravilloso y de la dichosa trompetita que se la podría meter el tipo por el culo. Y sí, porque la trompetita es un elemento que ellos utilizan en, me imagino que eso estará dentro de las chorradas, dentro de las chorradas que se le ocurren a este señor, pues cuando el vuelo llega antes de tiempo lo anuncia con una trompeta. Bueno, las cosas de un hombre que desde luego no está loco para los negocios, pero que es un pirómano de los negocios. Nos vamos a publicidad. Hasta ahora. Patrocinan el programa de Manuel Artiles Océano Combustibles Grupo Número 1 Supermercados Lidl Centro Fertalmológico Muiños Banco Santander McDonald's Escuela de Negocios ESM Grupo Lópezán Obras Social La Caixa Ya está con nosotros una invitada a la que le queremos dar la bienvenida porque, de verdad, hemos conocido el resultado de los primeros mesos de gestión al frente del mismo, el presidente Pedro Martín y, sobre todo, nos hemos despertado en estos días con muy buenas noticias que más perras para la gente que realmente lo necesita o aquellos servicios que tienen que ver con las personas. Hoy nos visita la presidenta del Instituto de Atención Social Sociosanitaria, ELIAS, y consejera de Insular de Acción Social, Participación Ciudadana y Diversidad del Cabildo, Marian Franquette. Marian, buenas noches. Hola, buenas noches. Dime una cosa. ¿Marían? ¿Marían? María Ana. ¿Realmente tu madre era la que te daba el tono? Depende del estado de ánimo. Cuando te quieren pedir un favor es, Marian, vas a hacerme tal cosita o se me olvidó tal otra. Marian suele ser lo habitual y si está muy enfadada es María Ana. Y si ya entra el apellido, échate a correr en dirección contraria. O sea, tu madre cuando te dice María Ana, ya ella te da un... Uf, la cosa está complicada. Si lanza el apellido, ya ella... Cuando entra el franqueto. Marian, una cuestión que quería preguntarte antes de entrar en detalle. ¿De dónde eres? De Santa Cruz de Tenerife. De Santa Cruz de Tenerife. ¿Desde cuánto en política? Uf, yo empecé a hacer cositas con la juventud de socialistas con 14 años. Tengo 48, es la resta. Porque nunca he dejado de militar y nunca he dejado de participar, distintos niveles, distintos formatos. ¿Ya más de 30 años? Tampoco de hacer la cuenta era una cosa literal, tampoco había que entrar en detalle. Son frases hechas. Pero sí, sí, muchos años, muchos años de vivir la política desde muchos ámbitos. Desde la militancia de base a tener responsabilidades orgánicas y responsabilidades públicas. Definitivamente, hoy hemos conocido que la moción de censura que coloca a Pedro Martín como presidente de la isla fue una moción de censura realizada legalmente y sujeta a legalidad. ¿Imaginaste alguna vez que el Partido Socialista recuperara el cabildo de Tenerife? Sí, siempre. El Partido Socialista es un partido con vocación de gobierno y lo que no era normal es que lleváramos tanto tiempo en la oposición. ¿Y por qué tanto tiempo estuvieron en la oposición? Bueno, pues porque hemos vivido unos momentos de hegemonía de coalición canaria con unas redes establecidas, complicadas, difíciles de romper, difíciles de llegar a la población, difíciles de explicar. Pero bueno, había que tener tesón, había que tener convencimiento, lo hicimos. Utilizamos los mecanismos legales que existen para llegar al gobierno, que es primero pasar por unas elecciones y segundo un mecanismo que está contemplado, que es la moción de censura. Se cuestionó la validez de esa moción de censura. Bueno, fue una moción de censura muy rocambolesca. Yo creo que fue hace poco tiempo, algo más de cinco meses y todos recordamos ese pleno que fue, yo creo que, de los momentos más esperpénticos que hemos tenido en política, ¿no? Intentando por todos los medios frenar con argumentos complicados de entender. A mí me pareció divertidísimo. Yo lo pasé muy mal. Yo lo pasé muy mal. Esperpéntico lo fue. Y lo pasé muy mal, no tanto porque obviamente eres consejera, esta es una moción de censura, porque me parecía que el cabildo de Tenerife y Tenerife no se merecían ese espectáculo. O sea, la institución del cabildo es muy importante. Es el gobierno de la isla, es la representación de la isla y Tenerife y su gente no se merecían ese espectáculo. ¿Sabes la impresión que yo me llevé? Es muy parecida a lo que tú dices, Mariano. Es que tanto tiempo vestidos de todos, todos, digo, de niños buenos, educados, de ser un gobierno insular, bien establecido, bien ordenado, bien planificado, de buenas a primeras se pierden los papeles, ¿no? La forma. Es como... Cuando uno se intenta aferrar al poder de cualquier manera, pues es cuando se pierde la forma. Y fíjate, la sentencia que tenemos hoy también viene a decir eso, ¿no? Viene a decir que no es un derecho constitucional el permanecer en el poder, ¿no? Es que claro. Ya quisiera. Ya quisiera. Presente una demanda, ¿por qué? Porque me quitaron, sí, claro. Bueno, pues esto es un poco lo que ha pasado, ¿no? Bueno, bromas aparte. Gestionas un área para el cabildo esencial, sobre todo un área en el que nosotros prestamos mucha atención, que además es importante porque se trata de mejorar la vida de los tinerfeños. Acabas de anunciar que este área, que es el de acción social, contará en 2020 con un presupuesto de más de 200 millones de euros. ¿Es suficiente para afrontar las carencias que existen? No, pero es un paso importantísimo. Y es un paso sobre todo de cambio de tendencia, ¿no? Son 212 millones de euros, algo más de 212 millones de euros. En un presupuesto de un cabildo que tiene menos ingresos, por lo tanto, prácticamente casi todas las áreas han tenido que sufrir pequeños recortes para ajustarnos en esa cantidad de dinero menos que venía. Sin embargo, el área de acción social no solo no sufre recortes, sino que sufre un importante incremento. Y esto viene dado por el convencimiento claro y con los compromisos también que teníamos de que le íbamos a dar prioridad a quienes más lo necesitaban, a las personas más vulnerables. Y eso son fundamentalmente los dependientes, las personas dependientes que tienen una ley que teóricamente garantiza derechos, pero que las administraciones no hemos sido capaces de que se ejercen esos derechos. Y este dinero va a servir para ejercer derechos. ¿De cuánto es la lista de espera en el caso de Tenerife de la dependencia? Es complicada, porque en la lista de espera tenemos, por un lado, personas mayores que están esperando para la residencia, estamos hablando de lista de espera para plazas residenciales. Y también personas dependientes de distintos niveles que también piden plazas residenciales. Tenemos algo más de 4.000 personas pidiendo una plaza residencial, pero yo estoy segura que si conseguimos el objetivo que nos hemos marcado en esta legislatura, que es promover políticas alternativas a las residenciales, esto es. Yo siempre pongo un ejemplo que creo que es muy clarificador y que todo el mundo lo entiende. Tenemos gente que pide una residencia de mayor. Yo quiero una plaza para vivir en una residencia. ¿Por qué? No porque tenga problemas de movilidad, sino porque estoy solo. Tengo un problema de soledad. No tengo una familia cercana por los motivos X, no tengo un entorno que me cuide, vivo solo. Y para vivir solo prefiero ir a una residencia. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer la administración pública? ¿Le damos la residencia a esa persona o le buscamos un programa alternativo contra la soledad? Y le damos dignidad a su vida y dejamos que viva en su entorno, con su arraigo, en su barrio, en su casa donde tiene sus recuerdos, donde posiblemente haya desarrollado lo mejor y lo peor de su vida. Hacemos eso, le damos una plaza residencial o hacemos un programa contra la soledad. Pues bueno, es que nos hacen falta programas contra la soledad, pero no solo contra la soledad, nos hace falta teleasistencia. Nos hace falta, mira, algo. Hay personas dependientes que están en sus casas y que tienen muchísimos problemas, dependencias severas y que las familias no pueden ni físicamente, ni psicológicamente, ni económicamente trabajar con la persona dependiente que tienen en su casa. No tienen esa capacidad. ¿Qué hacemos? Cogemos a esa persona y la quitamos de la casa y la damos a una residencia. Cuando la familia quiere que esté con él porque es su ser querido y lo quieren en su casa, pero no pueden. Yo quiero que viva conmigo, pero no puedo cuidarlo. O le damos una ayuda domiciliaria especializada y le ponemos los recursos para que esa persona pueda seguir en su casa porque quieren seguir ahí. Pues bueno, esas son todas las políticas que tenemos una carencia terrorífica y que hemos apostado a través del anillo insular de políticas sociales. Y además, concepto de anillo insular que quiero recuperar, que es un nombre que ha bautizado el Partido Socialista cuando estuvo gobernando y que cuando nos quitaron el nombre como que a lo mejor sonaba mucho a PSOE y no querían nombrarlo, pero es que tiene un sentido que es fácil de entender. Hablábamos del anillo insular de carreteras, es decir, que toda la isla estuviera conectada, por lo tanto una isla equilibrada territorialmente. Bueno, con el anillo insular de políticas sociales queremos equilibrar territorialmente a la isla porque no puede ser que la mayoría de los recursos estén concentrados en determinados municipios y que sean inaccesibles para gente de otros municipios que te penalicen por dónde vives, por de dónde eres. Esa penalización la administración pública no la puede consentir. Y esa es la filosofía del anillo insular de políticas sociales. Políticas alternativas que lleguen a toda la isla y que consigan garantizar igualdad de oportunidades a todas las personas. Es un trabajo largo que no se va a hacer en un año ni en dos, pero estamos en el buen camino. Y lo importante era poner el barco, la prúa, en marcha, en el buen camino para avanzar cada vez más rápido. María, dime una cosa. Hay personas que reciben la ayuda a la dependencia pero que desgraciadamente terminan falleciendo. ¿Se ha planteado el Cabildo crear más plazas para los dependientes? Sí, nosotros tenemos aparte del anillo insular un plan de infraestructura sociosanitaria que tiene que ver con esas plazas residenciales. Queremos políticas alternativas pero también somos conscientes de que hay personas que necesitan la plaza residencial, que la teleasistencia no es una solución porque ya tienen un nivel de deterioro o una situación social que les impide estar en su casa. Eso pasa, es una realidad. Por lo tanto, tenemos un plan de infraestructura sociosanitaria con algunas obras que ya venían de antes y que se están terminando y que se están canalizando y otras que estamos proyectando para ir ampliando el número de plazas que necesitamos para intentar atender a la mayoría de la población. Ahora mismo tenemos una demanda importante en el área metropolitana y en el sur de la isla de Tenerife. Son los dos núcleos donde tenemos mayor número de demanda y es donde estamos trabajando intensamente para poder intentar crecer en esas zonas y dar respuesta a las necesidades que tenemos. Oye, Marian, estamos asistiendo a la llegada constante de pateras a las islas en estos últimos meses, lo que ha provocado que aumente el número de menores extranjeros tutelados por las administraciones canarias. Yo quería saber si hay centros y personal para atender en Tenerife a estas personas. De momento estamos cumpliendo, pero la previsión es que lleguen más y obviamente es muy importante la coordinación interadministrativa con la comunidad autónoma y con el gobierno del Estado. Ahora mismo hay un problema importante en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Antes de entrar aquí estaba hablando con la consejera de Gran Canaria que tiene una situación muy complicada. Sé que en Lanzarote y Fuerteventura también lo están pasando muy mal, buscando recursos para menores y para no menores, pero bueno, los cabildos nos tocan los menores. Nosotros tuvimos hace poco tiempo una crisis importante cuando nos llegó una patera con más de 75 menores y que de un día para otro tienes que ubicar. Tenerife hasta el momento ha tenido el músculo administrativo suficiente para hacerlo. De hecho, en este presupuesto hemos también hecho un esfuerzo económico muy importante. Subimos algo más de 6 millones de euros para atender a los niños y niñas que viajan solos, porque no nos olvidemos que los MENA, llamados así administrativamente, menores extranjeros no acompañados, son sencillamente niños y niñas que viajan solos, que llegan a nuestra tierra sin papá y sin mamá y que su papá y su mamá somos nosotros. Y le estamos intentando dar la mejor de las acogidas como acogeríamos a cualquier niño nacional, como acogeríamos a nuestros niños. Y ese es el objetivo que nos hemos planteado con el camino de Tenerife y lo estamos cumpliendo. Ahora mismo estamos dando una respuesta adecuada a todos los menores que nos han llegado, pero el futuro no pinta bien en el sentido de que tenemos que estar preparados y estamos trabajando para que no nos pille, para intentar poder dar esa respuesta. Pero es necesaria la colaboración interadministrativa sin duda alguna. Y es necesaria también la implicación social de la ciudadanía de Tenerife. Estos niños y niñas que ahora llegan, a lo mejor con 13 años, 14 años, nos han llegado niños con 8 o 9 años, son niños que se van a quedar con nosotros hasta que sean adultos y luego ellos ya decidirán qué es lo que hacen con su vida. Y tenemos que ver como sociedad cómo los acogemos y cómo les brindamos el poderse integrar y poder trabajar con nosotros. Marian, ¿qué tiene previsto el cabildo? ¿Qué tienes previsto tú desde tu área para luchar contra la violencia de género? Bueno, esto es un tema que es importantísimo y Tenerife ha cerrado el año pasado con las peores cifras de hace muchísimo tiempo. Yo llevo muchos años trabajando el tema de violencia de género y no tengo memoria de un año que haya sido peor que el año que cerramos en Tenerife con mujeres asesinadas, mujeres y menores, porque también nos asesinaron un crío en la isla, en Adeje, y ha sido un año terrible. Tenemos que reforzar la red de atención, pero tenemos que trabajar la prevención y sí que tenemos programado un plan de prevención de violencia de género en edades tempranas, que los niños no lleguen a ser violentos, que las niñas no sean sumisas y que no tengamos que deconstruirlos para volverlos a construir. Vamos a construir de entrada una sociedad mentalmente sana y con recursos nuevos y especializados, porque las mujeres tienen en común que son víctimas de violencia de género, pero luego cada una es como es. Y hay mujeres con dependencia y hay mujeres prostituidas y hay mujeres que sufren agresiones sexuales y tenemos que ir especializando los recursos para atender correctamente a las mujeres. Y ahí vamos a ver dos cosas que yo creo que son muy novedosas. Por un lado, vamos a atender seriamente con recursos especializados a las mujeres víctimas de agresiones sexuales, algo que ha salido socialmente después del caso de la manada, se conoce una realidad muy complicada y que necesita de una ayuda porque el tránsito de esas mujeres es terrorífico, terrorífico, el tránsito judicial y psicológico que tienen que seguir. Y, por otro lado, algo que la sociedad siempre ha dado la vuelta, siempre ha dado la espalda, siempre ha mirado para otro lado, que son las mujeres prostituidas, que son mujeres víctimas de violencia de género. Y te quería preguntar también sobre eso, porque has anunciado un programa de apoyo a las víctimas de prostitución. ¿En qué consiste ese programa? ¿Ese apoyo? Primero tengamos claro que la Ley Canaria contra la Violencia de Género, que es 2003, considera la prostitución como un tipo de violencia de género. Por lo tanto, tienen que tener todos los derechos que tiene cualquier otra mujer víctima de violencia de género. Partimos de esa base. Son víctimas. A partir de ahí, porque esto de que una entra voluntariamente en la prostitución es más que cuestionable. Tenemos que trabajar para que puedan sencillamente vivir libres. Y no confundamos prostitución con libertad sexual. Porque cada uno y cada una hace con su cuerpo lo que mejor le parezca. Y será fantástico. Pero una cosa es la libertad sexual y otra cosa es la esclavitud sexual. Y las mujeres prostituidas son esclavas sexuales. Esa es la gran diferencia. Y nosotros como sociedad no podemos mirar por otro lado. Eso de que, como llevan mucho tiempo ahí y es algo de toda la vida, no nos puede servir como excusa para no hacer nada. Porque hicimos un estudio. Yo fui directora del Instituto Canario de Igualdad. Hicimos un estudio sobre la situación de la prostitución en Canarias. Y había mujeres prostituidas que podían tener diariamente hasta 40 clientes. ¿En qué cabeza cabe que sos voluntario? Pues esa es la realidad que tenemos. Y esas mujeres merecen y tienen el derecho a que le prestemos toda nuestra ayuda y vamos a empezar a abrir pequeños recursos para ayudarlas a poder salir de ese mundo, salir de ese entorno y poder canalizar su vida fuera de esa violencia. Oye, estos son los de 2020, los primeros presupuestos, tus primeros presupuestos. ¿Cuál es la meta de aquí a cuatro años? Bueno, porque te conoces un poco, sabes que eso de que hablas de ayudas a la prostitución, a las víctimas de la prostitución, el asunto de la dependencia, el hacer el trabajo, bueno, la asistencia, que no estén solos, la gente mayor, que no se sienta sola, es una cuestión que tú ya, en esto ya lo planificas a largo plazo. Pero, ¿cuál es el trabajo que quieres desarrollar de aquí a cuatro años? A ver cómo lo resumo, pero yo diría que es dignificar los servicios sociales. A ver cómo soy... ¿Dignificar? ¿Por qué? Sí, a ver si soy capaz de explicarlo. Vamos a ver. Los servicios sociales, los derechos sociales son derechos. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del ámbito sanitario, todos tenemos claro que tenemos derecho a la sanidad pública. Nadie cuestiona eso, podrá funcionar un poco mejor, peor. Pero mira, hay listas de esperas en la sanidad, obvio, pero si yo tengo una enfermedad grave, coge el médico, firma y con una firma a mí me atienden. Al día siguiente. A mí me tienen que operar gravemente porque tengo un problema grave que requiere una operación de urgencia y con una firma de un médico que dice, este señor, esta señora está grave, al día siguiente a mí me atienden. Y tengo el tratamiento que necesito. Con los servicios sociales, por ejemplo, grandes dependientes o personas que van a buscar una ayuda mísera de 300 euros, resulta que pueden estar tres y cuatro años para recibir esa ayuda. Los dos son derechos. Pero la percepción social que tenemos de los distintos derechos es muy diferente. El derecho a la educación nadie lo cuestiona. ¿Tú te imaginas que un niño se quedara sin escolarizar? Porque es que resulta que, mire, hoy no tengo plaza. Se me agotaron. Espérese usted el año que viene para que me haga primero de primaria. O sea, perdone, la educación es un derecho y usted me lo pone hoy. Porque el niño, el problema y la educación la necesita hoy, no la necesita dentro de un año o dos años. Son derechos que todo el mundo tiene la conciencia de que son derechos y por lo tanto hay que ejercerlos y ejercerlos hoy. Con el tema social no existe esa conciencia de derechos. O sea, efectivamente. Entonces, no reclamamos con la misma intensidad y no logramos que eso. Yo pongo en valor siempre a los trabajadores y trabajadoras del mundo social. Posiblemente vas a encontrar pocas profesiones con un nivel curricular tan alto. Tan alto porque están constantemente especializándose. Constantemente. Fines de semana, sus vacaciones, saliendo por las tardes. Porque hay un cursillo de drogodependencia que me interesa, de una intervención comunitaria y tal. Y cuando tú coges un currículum de una persona que lleva cinco años en el mundo social, posiblemente tenga diez páginas de cursos, jornadas y demás. Y no vas a encontrar, o vas a encontrar muy pocas profesiones, tú tengas ese nivel vocacional y de implicación como el que tiene la gente que se dedica a este campo. Muy pocos currículos van a encontrar. Sin embargo, eso no se reconoce. No existe. Hay un desprestigio, de hecho, se suele decir en algunos ayuntamientos que los servicios sociales lo lleva fulanito, fulanita, porque al final es la María. Llevarte bien con la gente, es que, bueno, estén contentillos, es que no posiblemente sea de las áreas más importantes y más relevantes que tenemos, porque, iba a decir ayudar, que grave error de vocabulario, es conseguir que ejerzan sus derechos las personas más vulnerables. Y eso es un trabajo, por un lado, muy bonito, muy intenso, pero también muy ingrato en muchas ocasiones. Marían, gracias por venir. Gracias por invitarme. Si te dijera Mariana Franquet, sería... Volvería igual. Sí. No, te llamaban Marían. Franquet Navarro por parte de madre. Porque hay una cosa que no dijiste, me vas a perdonar. Venga, ¿qué? Dentro de mis cargos esos, que es una cosa enorme, que cada vez que alguien los ve, yo digo, bebe agua. Sí, es un montón, claro. Sí, sí, bebe agua, porque consejera de Acción Social, Participación Ciudadana, Diversidad, elías y tal, no sé qué. Soy consejera de Igualdad y Prevención de Violencia de Género. Y fíjate, si hay algo que... Todo es importante. Todo es importante. Pero que el 50% de la población sufra de desigualdad y que las mujeres nos asesinen por ser mujeres, para mí es una prioridad vital y política. Y entonces siempre me gusta resaltar que soy consejera de Igualdad y de Prevención de Violencia de Género, porque es una prioridad política absoluta el trabajar para que las mujeres podamos vivir libres, con dignidad, en igualdad y que no nos maten por el simple hecho de ser mujeres. Eso es una prioridad sin duda. Me gusta mucho, Marían, te lo digo en serio, que lleves, dirijas este área en el Cabildo de Tenerife, que dignifiques, que lo conviertas porque lo es en un derecho, los derechos sociales que tenemos las personas, los tinerfeños, los canarios. Y me alegro mucho de esa confianza que tienes en los profesionales que se dedican a la atención y que son al final el brazo, la extensión de ese ejercicio de conseguir los derechos a los ciudadanos a través del Cabildo de Tenerife. Me alegro mucho, Marían. Un beso grande. Bienvenida. Nos vamos a publicidad. Enseguida volvemos a... No, que me voy a ir yo con publicidad. Pero ¿cómo estamos? Claro, es que yo me chiflé con la consejera. Nos vamos precisamente con la fiscalización de cómo esos recursos que la gente entregó durante el telemaratón llega a las ONG. Eso sí, como siempre, a través del Banco de Alimentos y con la logística del Ejército de Tierra, que es quien ha distribuido todo lo conseguido hasta los lugares donde están esas familias o esos hogares de personas mayores en asilos o residencias especiales. Así que vean un resumen de todo el trabajo que se hizo posterior a lo que sucedió el 20 de diciembre en la Plaza del Adelantado en La Laguna. El telemaratón solidario Compartir Canarias ha conseguido su objetivo de ayudar a 8.500 familias canarias sin recursos. En esta edición se recaudó un total de 30 toneladas de donaciones, cifra que superó con creces lo recogido en ediciones anteriores. De hecho, antes del 31 de diciembre se entregó la mayoría de donaciones a las ONGs beneficiarias que son atendidas por el Banco de Alimentos y que repartieron toda la ayuda a los más de 25.000 canarios en situación de vulnerabilidad. Nosotros sin el maratón no podríamos repartir, no tendríamos juguete. La comida nos viene de maravilla porque tenemos los almacenes otra vez vacíos. Son mucha gente, son más de 1.500 personas, casi 300 familias y nosotros sin el maratón para nosotros es imposible. Doy las gracias, por supuesto, a Miramente Televisión, al Banco de Alimentos por colaborar porque sin ellos tampoco sería posible y a todas las personas que han donado, a las empresas, a las personas voluntarias han venido a dejar su grano de arena y encantadas, la verdad. Estamos contentísimos, ya aquí ustedes, mejor que nadie, Miramente Televisión lo sabe, de que fuimos los primeros en hacer ese llamamiento fuerte que hacíamos, esa presión al pueblo de Tenerife para ayudar, para colaborar entre todos y poder llevar esto a buen puerto. La solidaridad es cosa de todos, como decimos nosotros este año en el tema que llevamos y entre todos yo sé que vamos a poder llegar a todas esas familias que están en Tenerife en situación de precariedad. La verdad es que ha sido una cosa muy positiva porque nosotros trabajamos con 80 familias y parece que no, pero todos estos productos de higiene que hemos recogido son una cosa muy positiva para todo el año. Asimismo, el Ejército de Tierra ha sido el encargado de trasladar hasta los asilos y hogares los productos de primera necesidad, artículos de aseo e higiene personal y regalos para todos nuestros mayores. Las entregas se convirtieron, sin duda, en una auténtica fiesta. Ellos lo estaban esperando ya desde el día que todos ustedes han preparado esta movida de la recogida solidaria y ellos ya estaban esperando estos regalitos con mucha ilusión y con mucho cariño. Quiero agradeceros a todos los que habéis colaborado en esta recogida solidaria, agradeceros infinito el que habéis pensado en nuestro hogar, como siempre aquí se derrocha muchas personas en las que vienen con mucho cariño a traernos cosas y de verdad ha sido uno de los años que más lo hemos palpado y lo hemos vivido. Así que gracias a todos los lagomeros que han participado en esta recogida y por supuesto a todos vosotros que habéis hecho toda esta movida. Esta donación para nosotros es más importante porque es cuando se aproximan los reyes y siempre dependemos de lo que venga para regalarle a nuestros concedentes. Los 600 yentes recientes que tenemos aquí, todos reciben un regalo. Nadie enseguida sin regalo. Uno los tiene familiares y otro, como los tiene familiares, lo aportamos nosotros. Pero queremos que haya regalos para todos. Y esto para nosotros es una gran ayuda porque ahora empezamos a seleccionar esto y hacer los paquetitos que nos faltan y para dar su regalito de reyes como cualquier otra persona. Las protectoras de animales también han sido beneficiarias en esta edición del telemaratón solidario de la generosidad de los canarios, llegando a recaudar más de 3.500 kilos de pienso para gatos y perros. Lo que hemos hecho es de las protectoras y también las casas de acogida que participan, pues bueno, se ve cuál es el número de animales que mantiene cada uno y en función a eso se va haciendo el reparto, si es de perros, si es de gatos. Este año participan también canar y conejos, que son roedores, son conejos y otro tipo de roedores. Y entonces, bueno, pues también tenemos, se recogió algo de alimentos para ellos y bueno, lo hemos hecho proporcional y muy bien, muy bien, muy contenta. Ha sido todo muy positivo, desde el primer momento, el día del telemaratón, la gente estaba súper contenta por el ambiente, el buen rollo que había y ver cómo llenaban el espacio para los animales, que este es el tercer año que lo hacemos y que cada vez mucho mejor y que tenemos una infraestructura ya creada, coordinada con Mírame Televisión con la que podemos funcionar y hacer cosas que vayan siempre mejor. Así mismo, de forma paralela al telemaratón, se han producido otras acciones solidarias, como la donación de 100 roscones de Reyes de la tartería, para que todas aquellas familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad pudieran disfrutar de un roscón tradicional en la Víspera de Reyes. Un año más, el telemaratón solidario vuelve a superar el reto de ayudar a familias canarias sin recursos. La verdad que se le pone la piel a uno de gallina cada vez que recuerda todos esos instantes que vimos el pasado 20 de diciembre, pero se nos sigue poniendo la piel de gallina cuando vemos que la generosidad se reparte, que llega a tantas miles de personas, que vemos a tantas familias satisfechas y que todavía sigue llegando más ayuda, más empresas, más entidades que se unen al Banco de Alimentos, a esas 120 ONG, por ese impulso tan grande que hemos dado a través de Mírame Televisión, pero que sin su ayuda, sin su participación, no hubiera sido posible. Estamos de enhorabuena, señor Muñoz. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Estamos de enhorabuena porque ya ahora nuestra clínica pasa a estar en el club de los top, de los mejores. Bueno, yo creo que la verdad que para nosotros es un gran orgullo entrar en un nuevo grupo que se llama Miranza, que está auspiciado por el IMO, que es el Instituto de Microcirugía Ocular de Barcelona, que junto con Barraquer son las dos mejores clínicas de España y algunas de las mejores de Europa. Entonces, nos hemos reunido 11 clínicas y hemos formado un nuevo grupo que se llama Miranza. También tengo la suerte de que en ese grupo está otro grupo de clínicas que se llama Visum, que estaba en Alicante, del profesor Jorge Alió, que es el oftalmólogo, un catedrático de oftalmología que más investigación realiza en España. Entonces, tenemos un nuevo grupo que somos 22 centros. En todo el país. En todo el país, sí. Fíjate que clínicas clínicas con donde se hace cirugía, somos 11, estamos dos en Madrid, en Barcelona, en San Sebastián, en Alicante, en Albacete, en Sevilla, en Cádiz, en Jerez y hasta en Palma de Mallorca. Tenemos el orgullo de ser la única clínica que ha sido elegida en Canarias para entrar en este club. En este club, sí, la verdad que es un club de centros que aparte de hacer tratamiento, tienen investigación, sabes que tienen dos grandes centros en Barcelona y en Alicante, donde investigan sobre nuevas técnicas oftalmológicas. Y eso nos va a permitir disponer de la última tecnología antes que otros sitios. Nuevo año, nueva imagen para la clínica, a partir de ahora será Miranza Clínica Muñoz. Fíjate, se parece un poco a Mírame, ¿no? Miranza. Casi, casi, si no mira. ¿En qué lo va a notar el paciente? Bueno, va a notarlo, en principio, en cuanto a calidad vamos a estar igual, lo va a notar el día que tenga que desplazarse a la península. Porque en cualquiera de estas ciudades, que son las principales ciudades de España, va a poder llegar, tocar a la puerta y decir, tengo un problema o necesito que me miren, y va a estar su historia allí. Va, todo lo que se va a hacer en todos los centros va a ser lo mismo. Entonces, va a poder estar con la tranquilidad de que, si tiene un problema, cuando sale fuera, va a estar apoyado por las mismas atenciones que tiene aquí. Aparte de eso, para nosotros, como te digo, el estar en un grupo de estos nos permite, piensa que somos 150 oftalmólogos, 500 empleados el grupo, pero 150 oftalmólogos. Esto nos permite prepararnos, ayudarnos unos a otros, y eso va en beneficio del paciente. Cuando tienes un caso complicado, el saber que tienes detrás un grupo de grandes oftalmólogos que te pueden ayudar, pues te da mucha tranquilidad, y al paciente le tiene que dar también mucha tranquilidad. Muy bien, aprovechando que te tenemos, a mí me gustaría hablar de un tema muy recurrente en esta fecha. ¿Cómo son los riesgos oculares que pueden producirse durante el invierno? Ah, mira. Lo digo porque estamos más expuestos a riesgos en esta época. Mira, ¿sabes lo que pasa? Que en esta época nos relajamos. Es decir, el problema del invierno son los rayos ultravioletas. Vale. Nosotros nos creemos que porque no hace tanto sol, ya no nos llega. Ya no ponemos las gafas. No nos ponemos las gafas. Y la radiación ultravioleta sigue igual. Incluso cuando esté nublado nos está llegando radiación ultravioleta. Entonces, tenemos que seguir utilizando las gafas de sol. Es muy importante que las sigamos utilizando. Aparte, que en invierno el sol está más bajo, con lo cual llega mayor proporción de radiación ultravioleta. Curiosamente, nosotros creemos que en verano, porque nos está calentando el sol, nos está llegando más radiación, pero no. Nos llega más en invierno. Bueno, cada mil metros que subimos, por ejemplo, en invierno, sube un 10% la radiación ultravioleta. Entonces, si estamos en el teide y hace un día oscuro y tal, deberíamos seguir usando gafas de sol, porque podemos tener un problema, podemos tener una inflamación de la córnea. Así que tenemos que... Estamos viendo imágenes del teide nevado. El teide nevado. Fíjate, ¿sabes que, por ejemplo, la reflexión de la luz del sol en la playa es de un 15 a un 20%, pero en la nieve es de un 80%, o sea que el 80% de la radiación está llegándote a los ojos. Con lo cual, el que suba el teide, aunque le parezca una tontería, que use gafas de sol. ¿Qué es la fotokeratitis? Muy bien, ¿eh? Me ha gustado. Pues significa la inflamación de la córnea como consecuencia de esa luz. Entonces, se produce una irritación de la córnea, el paciente sufre una serie de síntomas como son que se le hinchan los párpados, le llora mucho el ojo, se le pone rojo, incluso tiene dolor de cabeza. Es como si dijéramos una quemadura por la radiación ultravioleta, pero a nivel del ojo, a nivel de la córnea. ¿Y cómo lo notas? Pues además, ¿sabes lo peor? Que lo notas cuando pasan 6 o 8 horas. Es decir, nos pasa lo mismo que a los soldadores. Tú sabes que los soldadores, que también pueden sufrir quemaduras de estas por radiación ultravioleta, sufren las consecuencias a las 6 o 8 horas. Están soldando, llegan a su casa y por la noche se le ponen los ojos. Es cuando realmente... Son los que nos despertaban cuando estábamos haciendo urgencias, por ejemplo, un barraquer. Entonces, esto es lo mismo. Al cabo de 7 o 8 horas de haber estado, por ejemplo, en la nieve o en la playa, en invierno, pues empiezas a notar que los ojos se te hinchan, que te lloran mucho, que te duelen. Y un signo también claro es el dolor de cabeza, que parece que no tiene que ver con los ojos, pero con este tipo de cosas. Pero sí, el dolor de cabeza en oftalmología normalmente suele ser porque te falte graduación, pero en estos casos también ocurre. Oye, ¿y en invierno qué otros riesgos pueden producirse? Pues mira, la sequedad, la sequedad del ojo. Es decir, cuando hace frío, pues los ojos están más secos. Si estamos en un ambiente con calefacción, aquí no tenemos mucha, gracias a Dios, pero también la sequedad es mayor. Entonces, en invierno, que no se crean, porque el día esté un poco húmedo, que los ojos ya no necesitan que sigamos protegiéndolos, usando lágrimas artificiales, sobre todo los pacientes que tengan ojos secos o que sean portadores de lentes de contacto. Oye, ¿y qué podemos hacer en invierno para cuidar nuestros ojos? Pues mira, sobre todo, yo lo que diría, lo primero, usar gafas de sol cuando estés en la calle. Segundo, acordarte de parpadear, porque la gente se olvida de parpadear, sobre todo cuando están en un sitio como los ordenadores y todo eso. Pero luego utilizar lágrimas artificiales y protegerse los ojos con controles. Hay que ir mirándose, eso no es solo en invierno, en cualquier época del año deberíamos acudir una vez al año al oftalmólogo para poder ver cómo tenemos. Oye, dime una cosa, ayer en la tertulia... Por cierto, felicidades. ¿Eh? Gran fichaje, el de Pepe Moreno. Te iba a hablar de Pepe Moreno, porque ayer Pepe Moreno me acompañaba junto a Juanma Betancourt y pusimos un tuit y lo pusimos en pantalla. Y estábamos los tres a la misma distancia, es más, estaba más lejos de la pantalla Pepe que nosotros. ¿Cómo puede ser que Pepe leyera tan claramente y yo tuviera que pedirle a Juanma, a Víctor, que nos ayudara? Por depender la graduación que tenga Pepe, a lo mejor necesita menos graduación de cerca que ustedes. La previsia... Pero Pepe es que lo he leído clarito y yo lo veía borroso. Pues nada, tendremos que preguntárselo. Pero bueno, pues si yo voy a tu clínica y me dices que tengo la vista bien. Bueno, pero ya con los años, según la luz que tengas, pues la visión de cerca... Pero qué carajo los años son seis meses que estuvo en tu clínica. Pues bueno, pero resulta que ayer a lo mejor estabas cansado. Cuando está uno cansado y es por la noche ve peor, ¿sabes? Dios mío, pues... Ya a lo mejor Pepe había estado durmiéndose una siesta y feliz... Es un guó, vamos, porque de verdad leyó el mensaje clarito. Sí, sí. Daba hasta gusto. Sí, sí. Gracias. El mensaje sobre... Oye, felicidades por esta nueva andadura. Muchísimas gracias. En Miranza, Clínica Muñoz, de verdad, era algo que ya sabíamos que iba a suceder, pero que definitivamente lo anunciaste en el último programa, que se iban a producir cambios y efectivamente aquí están. Así que muchísimas felicidades, Muñoz. Muchas gracias. Estoy muy orgulloso y con mucha esperanza de que sea muy bueno para nuestros pacientes, que es lo importante. Será muy bueno, fíjense, los de aquí, cuando los vayan a tratar en Muñoz, les van a seguir tratando exactamente igual, pero cuando el problema se traslada a otro lugar, a otra localidad, va a sentirse como en casa, pero lo van a atender de la misma manera y eso al final pues es un seguro que tenemos los canarios que formamos parte de la familia de Muñoz, ahora Miranza. Nos vamos a Nutrición y Soluciones, que ya está Juan José preparado para hablarnos de asuntos de su interés. Nutrición y Soluciones, con el compromiso de mejorar la calidad en conocimientos tanto teóricos como prácticos de todas las personas interesadas y como complemento a sus consultas de nutrición, medicina deportiva, prevención del envejecimiento y medicina integrativa, ofrece formación cada 15 días en nuestro centro de Álvarez de Lugo, donde abarcamos las diferentes patologías y cómo prevenir su prevalencia y su evolución con una buena educación nutricional, enseñando los mejores complementos y la forma de utilizarlos acorde a cada individuo. Nuestro programa de formación abarca talleres de cocina en vivo, fitoterapia, nutrición y dietética, prevención de lesiones deportivas, medicina del deporte, suplementación necesaria para el deportista, enfermedades de la mujer y cómo prevenirlas de forma natural, enfermedades articulares, análisis completo de todas las vitaminas y minerales y sus requerimientos para cada edad. Aclaramos dudas, mitos y falsas creencias sobre alimentos o suplementos que le dan una importancia casi milagrosa. Porque lo más importante para nosotros es el bienestar y la salud de todos. Ponemos nuestros conocimientos, formación y experiencia a su alcance y de manera gratuita. En Nutrición y Soluciones creemos que el camino para una vida sana parte del conocimiento, una buena nutrición y del buen uso que hagamos de los complementos alimenticios que ingerimos. Además contamos con la distribución de suplementos alimenticios de las firmas más prestigiosas, Lamberts, Solgar, HealthAid, Flores de Bach y Nature's Aid. A precios muy reducidos. En Nutrición y Soluciones abogamos porque el sector de lo natural sea un sector seguro. Que cualquier persona tenga los conocimientos básicos necesarios para evitar caer en engaños, falsas creencias o mitos sin base científica. Y lo más importante, erradicar la falsa creencia de que lo natural no tiene efectos negativos en nuestra salud. Por todo esto apostamos por la prevención y por la mejora de la salud y la calidad de vida. Desde la información, el conocimiento, el rigor y nuestra experiencia. En Nutrición y Soluciones abre ahora dos nuevos centros en la isla de Tenerife y uno nuevo en Las Palmas de Gran Canaria. En Gran Canaria tenemos en la calle León y Castillo número 30, quinto F, nuestra consulta y nuestra habilitación para aportar el tema de sus suplementos. En Santa Cruz de Tenerife tenemos dos centros. Uno en la calle El Pilar que ya conocen, calle El Pilar número 2, primero B. El nuevo centro va a estar también en la calle Álvarez del Lugo, número 59, esquina Progreso. Y luego el centro que tenemos en el norte, que es en la carretera general del norte, 135, Santa Úrsula. Nutrición y Soluciones, mejorando tu calidad de vida muy cerca de ti. Más información en nutriciónysoluciones.com Bueno, pues ya con Nutrición y Soluciones está con nosotros Juan José González. Entonces, año nuevo, también aparatología nueva. Cierto. Muy buena. Buenas tardes. ¿Cómo que buenas tardes? Buenas noches. Ah, vale. Bueno, dependiendo del lugar donde nos estén viendo, en este momento puede decirnos buenas tardes, buenas noches. Buenas noches. Oye, ahora en Miami es época de frío, de calorcito. Ahora hace calorcito. Yo entre las semanas estoy para allá otra vez, que tenemos un congreso internacional. El segundo de la semana, de todo, o sea, el segundo intercontinental que hay de medicina anti-aging, o sea, medicina anti-envejecimiento y longevidad. Y lo tenemos ahora el día 4 de febrero, donde se reúnen los mejores profesionales de todo el mundo para ver las nuevas novedades a nivel de oxidación, medicina del deporte, anti-aging, tratamientos para un poquito la mejora en general, pero a nivel interno. Es el segundo que se hace en todo el mundo, o sea, vienen de todas partes del mundo, Japón, China, incluso Sudamérica, que también hay buenos profesionales, o sea, vienen de todos los lados. Ah, pues habrá que irse a Miami en dos semanas. Sí, sí. Oye, Juan José, decía que acabas de incorporar aparatología nueva. ¿De qué se trata? Pues ahora tenemos un aparato que nos viene precisamente de Estados Unidos para el diagnóstico precoz de cardiopatías que no han sido diagnosticadas por medios convencionales como puede ser un electrocardiograma, una ecografía o un ecocardiograma. Y lo que hacemos es ver realmente la cantidad de glicosilasación que tiene el paciente en la piel. Al analizarlo por una especie de fluorescencia, sabemos qué grado de alteración o de cardiopatía puede parecer el paciente tanto en la actualidad o en un futuro. Y luego también hemos incorporado análisis clínicos de forma rápida para detectar la celiaquía, que está muy de moda hoy en día. Gente que dice que si es intolerante al glúteno o no, pues ya con sangre, en menos de cinco minutos vamos a detectar al paciente si realmente ya padece la celiaquía o no. Y otra serie de parámetros que, por ejemplo, que el nivel antioxidante o el nivel oxidativo, como son los radicales libres, también en sangre, que también es primicia en Europa y nos llegará dentro de una semanita. Bueno, ¿entramos en materia? ¿Sí? ¿Estás preparado para responder a las preguntas? Sí, sí. Oye, en mi caso por lo menos ha sido esta la Navidad o una época de excesos? En excesos en todas las casas. Y para mí es la cuesta de enero y para todos los pacientes que han ido muy bien y se han quedado en su línea, después de Navidad me vienen completamente deformados, por así decirlo, ¿no? Muchos de ellos no han reunido. No tanto, no tanto, pero sí. Se pasan. La mayoría hay algunos que sí lo cumplen y lo mantienen. El problema es que hay mucha desinformación y a la larga luego empieza en enero el gimnasio, empieza enero la dieta, empieza enero la nutrición y al final es todo un continuo disparate. ¿Qué es lo que no debemos de hacer? ¿Cómo volvemos a la normalidad? Es importante porque siempre que uno acaba las Navidades ya quiere meterse a correr de lleno, hacer actividad física de lleno, se apuntan al gimnasio. En enero es cuando más éxito hay en los gimnasios y en enero es cuando más fracaso hay. Es decir, porque van con mucho ímputo de intentar mantenerse en la línea, intentar regularse y al final quieren empezar a correr sin saber que pueden tener una diabetes escondida, oculta o problemas cardiológicos ocultos o problemas de oxidación ocultos o problemas hepáticos que no saben realmente que lo han tenido. Entonces se ponen a hacer deporte sin realmente saber que hay una patología, incluso pacientes que tienen problemas articulares, de anquilosamiento, de dolor articular o de entumecimiento a la hora de dormir. Hay muchos pacientes que llegan después del exceso de ácido húleo que tienen. Hay que controlar todos esos valores, todos esos factores antes de meterse a hacer deporte. Como no, voy a hacer spinning o voy a hacer una actividad dirigida, voy a meter a machacar al gimnasio, voy a intentar quemar todos los kilos que he cogido en Navidades en 15 días. Eso es algo impensable y algo muy peligroso porque el saber comer no es solamente una dieta y perder peso, sino saber comer y estar bien controlado y sobre todo que sea progresivo y sea sostenible en el tiempo, cosa que no lo es hoy en día. La gente pierde peso, hace dietas locas y luego de repente tiene un efecto rebote mucho, mucho más alto que inicialmente estaba. Oye, ¿son las dietas milagros la mejor opción o solo una moda con la que hay que tener mucho cuidado? Todas las dietas milagros son modas, aparte de ser modas, aprovechan los momentos o los inputs de cuando realmente la gente está más demandando el perder peso o regular el exceso de kilos. Por ejemplo, en enero y en mayo es cuando más se empiezan a meter en boga gente que escribe libros para un poquito ganarse en pulsidad o ganarse tal y son dietas muy disbalanceadas, muy descontroladas y sobre todo muy peligrosas porque a la larga hay enfermedades que aparecen a posteriori producidas por hacer esas dietas tan drásticas, cetogénicas, proteicas, dietas del melón, dietas del pátano, dietas del chicle incluso. Hay dietas que al final no tienen ningún tipo de lógica pero la gente desesperadamente las hace buscando, tira de ellas, buscando pues un efecto rápido, inmediato y no sostenido en el tiempo y no mantenido. Y algo que he escuchado últimamente que son los ayunos intermitentes. Los ayunos intermitentes... ¿Esto es seguro? Hay parte que es buena si está controlada porque al final hay pacientes que se llegan a correr de un ayuno intermitente, un ayuno prolongado y entran en cetoacidosis o pueden entrar incluso en un coma diabetológico o en una baja de azúcar importante porque no están controlados. Es decir, el ayuno intermitente es bueno si está controlado por un profesional. Es decir, no todos los pacientes pueden hacer ayuno intermitente porque lo que decía, Canarias y España tienen los índices diabetológicos y de problemas de azúcar, de control glucémico más altos de toda Europa. Entonces, donde más se llevan las modas que ya se han quitado de otros países es en España y en Canarias. Entonces, las dietas con ayuno intermitente tienen que estar prescritas y controladas por un médico profesional. O sea, no puedes hacer uno que te dice en el gimnasio, vamos a hacer ayuno intermitente, te puede funcionar, pero a la hora te puede aparecer algún tipo de problema añadido, que no sabes a qué te he vivido y la causa ha sido. Es ayuno intermitente no controlado. Oye, ¿y eso de cogerse la dieta por internet o cogerse la de otros años...? Eso es otro de los peligros que yo recibo muchos pacientes que han cogido dietas que me la dejó mi vecino, me la dejó mi hermano, mira, la encontré en internet, gente que es online. Ya te cuenta que cuando tú vas a perder peso tienes que saber por qué motivo has cogido peso, qué patologías o subpatologías están detrás. Puede haber un problema pancreático, puede haber un colesterol muy alto, unos triglicéridos muy altos, puede haber un ácido úrico muy alto o puede haber una cardiopatía adyacente o oculta o latente que no ha aparecido. Basta con que uno intente hacer una actividad física fuera o normal para que te dé una muerte súbita o que te pueda dar un ACU, un infarto cerebral, por el exceso de LDL o del colesterol malo y producirte un accidente cerebrovascular, un coágulo o un trombo. Entonces hay que tener mucho cuidado porque internet no sabe, no han valorado al paciente cuánto tiene de grasa, cuánto tiene de músculo, cuánto tiene de agua, cuánto tiene de iones, cuánto tiene de electrolitos, cómo está su colesterol, cómo está su azúcar, cómo están sus perfiles hepáticos, cómo están todos los que son los hematocritos. Hay que hacer una evaluación completa y hoy en día casi nadie que hace una dieta tiene el control de nada de eso. Oye Juan José, ¿qué está pasando para que Canaliza esté la cabeza en obesidad? Pues que somos la comunidad autónoma que más ultraprocesados o procesados usamos. Es decir, cuando uno entra a un submercado vamos directamente a lo que te dicen es sano, sin azúcar, es sin tal y realmente son los más peligrosos los que realmente los que te dicen no tiene azúcar, no tiene gluten, no tiene colesterol. Esos son los más peligrosos porque realmente están procesados, están manipulados y son los que realmente nos van a afectar más a la hora de coger más peso. Y el control de lo que es la resistencia a la insulina. Canarias nos encanta el azúcar, nos encanta copiarnos de las modas más malas que hay en el mercado y Canarias es uno de los principales en obesidad y empieza de los niños hasta los adultos. Cuando uno entra a un supermercado no ve sino alimentos procesados, alimentos manipulados y nada natural y te lo ponen como que es algo natural, cosa que dista mucho de la realidad. Juan José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Vuelves a estar aquí antes de irte a Estados Unidos? Sí, sí. ¿Seguro? 15 días me voy pero sí estoy aquí todavía. Vale. Bueno, pues para todo de más, nutrición y soluciones. Una gran cantidad de bacterias y otros microorganismos habitan en nuestros intestinos realizando funciones clave para nuestra salud y bienestar. La microbiota intestinal puede pesar entre 1 y 2 kilos. Las bacterias son hasta 10 y 50 veces más pequeñas que las células humanas. Colocadas una al lado de las otras, las bacterias de nuestro cuerpo podrían dar la vuelta al mundo 2,5 veces. En nuestro cuerpo, los microbios superan en cantidad a las células humanas en una proporción de 10 a 1. El intestino es algo más que un órgano donde se produce la digestión y la absorción de nutrientes. Posee además una función inmune más que importante. Es nuestra primera línea de defensa. Humoro intestinal permeable, inflamado, debilitado o con materia fecal adherida, puede ser una de las causas primarias que debiliten nuestra salud. Entre las funciones del microbioma tenemos las siguientes. Ayuda a la regulación del peso. Protege contra invasores. Regula el sistema inmune. Influye en el estado de ánimo, la memoria y la función cerebral. Ayuda a la digestión y produce metabolitos importantes. Las buenas bacterias intervienen directamente en el peso. La ciencia ha demostrado que las personas que luchan por perder peso y las personas que siempre han sido delgadas tienen una flora intestinal diferente. Las bacterias en el intestino son responsables de producir sustancias químicas cerebrales importantes, entre las que incluyen la dopamina, importante para la motivación y recompensa, y GABA, que ayuda a mantener la calma. Los bajos niveles de bacterias buenas, por lo tanto, equivalen a una motivación pobre y a una mayor ansiedad por comer. Apoyar un microbioma saludable ayudará a reducir la ansiedad de comer y mejorará la motivación. Las buenas bacterias son clave para mantener la sana pared intestinal, formando un muro protector a lo largo de los intestinos. Esta pared mantiene toxinas, desechos y alérgenos dentro del intestino. Para que nos hagamos una idea, hasta el 80% del sistema inmune está influenciado por el intestino. Para cambiar el equilibrio general de las bacterias, de malas a buenas, dentro del bioma, es necesario un suplemento que proporcione un alto recuento de bacterias por cápsula. Bacterias buenas para el estreñimiento. Bacterias buenas para la diarrea. Bacterias buenas para la piel. Bacterias buenas para la salud íntima. Hay dos principales problemas de la salud femenina. Hongos. Cándida albicans. El 75% de las mujeres sufrirán de hongos al menos una vez en la vida. Es una infección causada por el crecimiento excesivo del hongo cándida albicans dentro de la vagina. Bacterias. Vaginosis bacteriana. Aunque la mayoría de la gente ha oído hablar de la candidiasis bucal, la vaginosis bacteriana es en realidad la causa más común de infecciones vaginales de mujeres en edad fértil. Se ha encontrado que el 84% de las mujeres tienen vaginosis bacteriana al menos una vez. Bacterias para la salud mental y el estado de ánimo. Si los niveles de estos nutrientes vitales son bajos, la homocisteína puede comenzar a acumularse y esto puede ocasionar problemas de memoria, daño a las células cerebrales y aumento de la ansiedad. NatureSide está ahora en Canarias. Nos puede encontrar en el teléfono 682-121-704 en Santa Úrsula, en la carretera general Santa Úrsula número 135 local bajo o en nuestra web www.naturesidespain.com. Trabajamos para mejorar tu salud tanto en Canarias como en el resto de España. NatureSide Spain, expertos en salud natural desde 1981. ¡Pepu! ¿Cómo? ¡Qué bien, Pepi! Yo y Pepi tenemos una relación que ya más quisieras tú tenerla conmigo. Yo tengo una buena relación contigo. Sí, pero no va a llegar en la vida a lo que yo tengo con Pepi, porque es conexión, sí, sí, sí. ¡Qué bien te veo! Yo también te veo bien. Te veo un poco desmañado, que se te botó el perro. No, esto es moda. Vamos a ver. Esto es moda. Lo que tiene que tener la gente claro es que todo lo que tú tengas puesto tiene que ser in. Quiere decir... In. In, on, un o lo que sea. Porque tú eres pura moda. Además, conjuntadito, de arriba abajo a ese verde, para arriba. Tú ahora mismo te metes para arriba para un hierbajo de eso y nadie anda contigo, porque tú estás camuflado. ¿Tú fuiste a la mili? No. No, es bueno. Suele pasar mucho. Ojeto de conciencia. Ojeto de que... Mira, mira. Oye, empezamos hablando de moda, ¿no? Hablando... Es que te lo iba a decir. Manolo, cayéndome muerta, porque te estoy hablando de que mira que a Wimar se le conoce mucho por la... Cuando iban para Sálvame y todo. Esto ha ido creciendo. Resulta que tú sabes que los bazares chinos, las tiendas chinas, siempre se llaman Chinchanchun. Total, da igual, porque siempre dice voy al chino. Pero la gente le pone estos nombres que sería a lo mejor al amor Chinchanchun. Allá es María del Carmen. Fátima. ¿Ah, sí? Mira, las chicas que tienen trabajando ahí... O sea, el bazar chino, Fátima. Bazar chino, Fátima en Wimar. Las chicas que tienen ahí, le han hecho un revuelo a las redes sociales, salieron en espejo público. ¿Cómo? El dueño del chino tiene que ponerle una rotonda a estas chicas. Le tiene que poner una rotonda o una avenida, porque todos los productos que tiene se los ponen. O sea, una campaña de marketing. Hombre, hombre. Y yo te voy a decir una cosa. Vamos a tener... Mira las imágenes. Mira esos gorros, que tú los tocas por las orejas. Mira a ella cómo presenta toda la moda de lo que tienen allí. Ella misma te dice el tallaje. Vamos a escuchar el video que publicaron en Espejo Público. Pues deberíamos de esto, para que aprendan muchos de los que están aquí. Los chinos nos comen, Manolo. ¿Dónde estamos? En Bazar, Fátima. ¿Fácil? Uy. Mi compañera Lucía, con un mandar de los nuevos. Esto está recién saliendo del horno. ¿Dónde? Aquí. Bazar, Fátima, Avenida Venezuela. Número 105. Acentúan, apretan, marcan y, cómo no, marcan la diferencia. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo ponen ustedes y la moda a nosotros. Avenida Venezuela. Bazar, Fátima. Número 105. ¿Qué? Ella te dice que el cuerpo lo llevas tú, pero que el traje te lo metes. ¿Sabes quién es ella? ¿Quién es ella? Ella es la que ha llevado todo esto fuera de las ondas. Yurena Delgado. ¿Yurena Delgado? ¿Y ha venido? Hombre, Yurena le dice, ven Yurena. Si vas pejo público, ¿no vas a venir aquí a mírame? En un momentito. Yurena, ¿dónde está? ¿Por ahí está? Yurena, no, mira, está aquí en el túnel. ¡Mírala! Hola, Yurena, ¿qué tal? Bienvenida, Yurena. Buenas noches. Eres la mujer del momento, ¿eh, Yurena? Madre mía, madre mía. Vente para acá, vente para acá. Oye, ¿cómo llevas esto de la fama? Todavía no lo sé, no lo llevo. Ya lo llevarás. Se empieza así, se empieza así. Oye, Yurena, ¿pero realmente es un chino? Sí, es un bazar. ¿Tú eres empleada del chino? Sí, soy empleada, sí. ¿Tú eres dependienta? Sí, soy la dependienta. ¿Cuántas compañeras más tienes ahí? En el momento del vídeo, que es lo más gracioso, pues habíamos tres. Tres. Hacemos dos. Pero el vídeo se hizo hace dos años. Y se hizo viral ahora. Chacha, ¿qué me estás contando? O sea, el vídeo desde hace dos años. Madre mía. Y ahora es cuando se hace viral. Y el dueño, ¿te tomarán cuenta que tú hayas sacado esto? ¿Por qué? A nivel nacional, mi niño, eso no te lo... Eso te lo tienes que agradecer. Espero. Espera, espera, espera. Sí, espero que sí. Oye, ¿pero cómo surgió el vídeo? El vídeo es que, a ver, nosotros participamos siempre con el Ayuntamiento de Wimar. ¿No se oye? Era momento. Problemas hay, claro, porque esta chaqueta maravillosa que es del bazar. Pues sí. Mira, coge esta aquí mejor. Coge, coge. Nosotros empezamos a hacer moda Wimar con el Ayuntamiento, ¿no? Un grupo de comercio. Y el Ayuntamiento Wino me lo dijo y se lo comenté a ellos y decidimos que sí. Pero bueno, vamos. Pues ese año mi jefa pues había tenido un bebé y no podíamos participar porque teníamos la campaña de Navidad encima, el bebé y demás. Y entonces decidí hacer el vídeo en la tienda. ¿Y el resultado por qué ahora? Nada, que al final nadie fue a la moda arriba, pero con todo el mundo se es harto a ver lo tuyo. Porque mi niña, una cosa, una cosa. Pero ellos son agradecidos con lo que tú estás haciendo. Sí, son agradecidos, la verdad que sí. Aparte somos compadres, o sea que... Ah, sí, ¿cómo se llama él? Él se llama Luis, bueno, Willing. Willing, que es Luis aquí para nosotros. Pero sí, para ustedes, para que lo entiendan. Pues un día vamos a ello y Manolo, Manolo, el cuerpo lo llevamos nosotros, ella es la que nos pone el traje. Hay traje, traje para... Porque yo todavía escapo, pero este es que es fino, esto no le puedes poner cualquier cosa. ¿Cómo definirías, Juliana, el look de Regina? Ay, pues tiene un look casual muy, 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 muy ella. Sí, la verdad que sí. Él lo tiene más de, tú sabes, más fino. Es la opinión, pídesela a ella. ¿Cómo ves tú el look de Manolo? Pues... Aparte de marca. Aparte de que está muy, muy conjuntado. Sí. El verde te sienta muy bien, entonces hay que decirlo. Pues tiene un look también, parece entre formal e informal, ¿sabes? Da un toquito. Esa es la personalidad de él también, él es formal e informal también. Desde luego, desde luego. Yurena, pues yo que te digo que sigas haciendo cosas de estas, de virales. Muchas gracias. Pero que no sea de tantos años de... No, no, que tu trabajo sí. De un día para otro. Que sí, que la gente... Mira, tú cuando vas a un chino, la gente sale corriendo atrás de ti porque ellos tienen como miedo que le roben. A mí me pasa que yo voy y ve a la gente detrás. Yo te puedo garantizar que en Basal Fátima nosotros dejamos que la gente mire directamente. Si tienes alguna cosa que preguntarme, pues voy a te ayudar. Sí, porque voy de un chino que tú vas por el chino y siempre hay un chino acechándote. Sí, no, pero si ese llama a Luis ya, ya en este está canario total. No, en este no. No, en este no. Aquí te dejan comprar por como tú quieras. Exacto, si tienes alguna duda, si tienes descuentos, si te hace rebajas, si quieres un consejo... Madre mía, pues habrá que ir a verte. Bueno, Avenida de Venezuela, 105. 105, gracias, Yurena. Gracias, Fátima, gracias a ti. Gracias. Vete por el frente. Vete tú tirando. Devuélveselo ahí a aquella niña. Se lo das a la chica. Tan guapa que es más o menos. Muchas gracias, Regina. A ti, mi vida. Cuídate y a ti iré a ver por allí. Bueno, gracias. Lo quiero mucho. Yo también. Gracias, Yure. Vale, bueno, mi niña. Ay, qué alegría. A mí me gustó moda. Ay, tengo un regalito para ti, Regina. Ay, tú un regalo para mí. Ay, la hermandad del puño. Un regalo para mí. Oye, yo. No, conmigo las cosas son como. ¿Cuál es mi cámara? De las 300 que hay. Las cosas son como son. Él tendrá lo que tendrá. Pero él conmigo bastante generoso que siempre ha sido. Llevamos 20 años aquí. Aguantándote. ¿20 años? Mínimo. Mínimo. Tenía yo 24 cuando tú apareciste en mi vida. Por cierto, ya el próximo mes es tu cumpleaños, ¿no? Pero ahora recibo un regalo yo. Bueno, este es Los Reyes. Déjame verlo. Déjame verlo. Ay. Ay. Es que esto es una cosa. Seguro que es algo. ¿Y en qué te...? ¿Cómo sería el día de Reyes con pena? Que te da mucha pena porque además... Estás jodida. ¿Cómo sería eso? Pues es que estar jodida siempre estoy, pero... Pero ¿cómo sería? Es una jodienda explicar estar jodida. No, pero exprésalo. Yo no te pido que lo... Manolo, es que... Tienes aquí tus regalos, Regina. No tenías por qué ponerte con estas cosas, Manolo. No tenías que poner... Yo... Tú sabes que yo con cualquier cosita... ¡Suéltalo! Yo, ¿sabes? Perfecto. Es que yo no me creo que tú me tengas un regalo. Sí, te tengo un regalo. Algo que te va a hacer muy feliz. Uy, mi madre. Muy feliz. ¿Y qué tal es? ¿Lo entrego ya, Víctor? ¿Qué? ¿Una gaba pastilla, trengame así? No, toma. Está empaquetado además. ¿Empaquetado? Agárralo aquí. Además, creo que te lo merece, de verdad, compañera. ¿En serio? No, en serio, has hecho un trabajo... Este mes de Navidad. ¡Ay! Uy, ¿esto qué es? ¿Satifier? ¿Esto qué es? Chacho, esto no es lo que está... Me jodas. Tienes que darlo tres segundos pulsados. Chacho, esto es lo que yo estoy pensando. ¡No me jodas! Tres segundos pulsados, Regina. A ver. ¡Ay, maldito! Dime. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, se me fue hasta la... Está ruido, ¿no? ¿Que sí hace ruido? ¡Ay! 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 ¡Que ya no quiero un hombre en mi vida! Esto es lo que yo estoy pensando. Que lo más que se vende, se ha vendido... ¡No, no, no sigas para abajo porque... ¡Ay! ¡Para eso! ¡Ay, ay, que hay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que hay! ¡Ay, qué fino! ¡Ay, qué fino me salió! ¡Ay, qué fino me salió! ¡No me quites la carpeta que me anula! ¡Ay! Vale, pero vamos a explicarlo a la gente. ¿Para qué? El Oti Shop. El Oti Shop de Sweet Sing. En Santa Cruz de Tenerife. Esto es... Vamos a ver. Aquí esto hay que aclararlo bien. Pues yo esto me he hecho... Como yo vivo bajo la ignorancia. Bajo la ignorancia. Porque uno... Tú eres un listo y yo soy un ignorante. Entonces esto que yo lo he visto en AliExpress y en todos sitios, ¿no? Es un succionador de clítoris. ¿Tú sabes lo que es clítoris, no? No tenga yo ahora que explicarte a ti lo que es un clítoris. Bueno, el clítoris es... Te lo digo a ti y a todos los que nos están viendo porque hay más de uno. ¿Quién sabe lo que es? El clítoris es del punto de que las mujeres tenemos así de... Que vemos a la niña de la curva, la niña del sausal, chasirasi, todo esto que tú ves la luz más allá. Entonces esto... Digo yo bajo la ignorancia porque yo no sé cómo será esto. Entonces esto tú te pones, te lo pones, pero se dice succionador. Esto no quiere decir que es así y te traba porque eso te manda entonces una jalada que te deja mirando pa'l palomo. Esto se trata que te tendrá Naomi que darte una alegría. Entonces esto es como... ¿Sí? Esto es la desgracia de los hombres. Esto, a partir de ahora va a haber un antes y un después. ¿Cómo es la sensación que tú tienes cuando lo estás utilizando? No lo he usado porque me lo acabas de regalar. Pero tú mañana... Mañana, bueno, el amor de aquí a allá, de aquí a la hora estaba, lo paro. Pero si no, me llaman mañana por la mañana y he tenido la experiencia. ¿Y por qué entonces imaginas tú que...? Hombre... Manolo... A ver, tú notas esto, esto, esto... ¿Qué es lo que notas? Oh, yo noto como... Tienen que ser tres segundos. Madre mía, qué... Esto te lo pongo a punto de nieve. Esto es una maravilla. Esta es la perdición de los hombres. No se me vaya a acabar la pila y me vaya a jeringar la noche. ¿Tú me entiendes? Esto, pero... Yo a mí me gustaría, Manolo, de verdad... Succionador vaginal. ¡No! Esto no te toca la vagina. ¿Entonces para qué dijiste...? El crítoris. Como se nota que tú no experimentas mucho. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. De milagro diste las trompas de falopio. Pedazo de animal. El crítoris es una cosa y la vagina es otra. ¿Tú me entiendes? ¿Tú me entiendes? Que como se nota que no, que no, estás así de perdido. El crítoris es una cosa y la vagina es lo otro. Ah, vale. Entonces, esto te lo pones tú en el crítoris, que es como un garbancito que tenemos nosotras. Nosotras. Y esto, tú te lo pones y esto no es que te haga para adentro, sino te lo estimula. Entonces, tú ahí empiezas... ¡Oh, chacho! ¡Fugaje! Digo yo, digo yo, hablándote de la ignorancia, de la ignorancia, porque yo esto no lo he probado. Ahora, tú no me la vas a hacer como me la hiciste con las gafas de sol, que después cuando me vaya para allí me lo vas a arrancar de la mano. Hombre, yo no te voy a... Esto es mío. Y a yo mañana te explico. Bueno. Quédate conmigo, porque nuestro próximo destino es Fitur. Fitur, como nunca lo habías visto, por la televisión de las Islas Canarias. Programación especial desde una de las mayores ferias de turismo del planeta. Programas especiales desde IFEMA. Conexiones en directo. Boletines informativos. Entrevistas. Reportajes. Y el seguimiento a todo lo que ocurre en Madrid minuto a minuto. Un macro despliegue para que disfrutes de las mejores imágenes de la multitudinaria muestra. Los municipios canarios y el sector turístico de las islas serán los grandes protagonistas. Un amplio equipo de profesionales liderado por el periodista experto en turismo, Miguel Ángel González, te mostrarán destino Fitur. Próximamente por Mírame. Televisión de las Islas Canarias. Oye, con... Destino Fitur. Destino Fitur. Para que la gente nos conozca aquí, los municipios. Destino Fitur. Yo tengo ganas de, con la voz está terciopelada, y yo tengo, hacer un anuncio. Destino Fitur. Lo que da el succionador, mi amor. Me has regalado. Tienes que hacerle un anuncio a Mario de Andelux. No, no. No, porque para hacer eso tiene que ser persona chopper, y yo no, mis estudios no llego ahí. Además, yo soy muy bruta, me tengo que poner un guante negro para coger, que va, que va. Destrozo todo y después, ¿cómo pago yo ese reloj? ¿Cómo lo pago? Yo puedo acompañar a Mario y poner la voz en off detrás. ¡Alma de Lox! Fitur. Eso sí lo puedo hacer. Pero tocar una pieza de esos no, de esos bulgarios, lo que sea. Que estoy, estoy endeudada hasta que me muera. Bueno, el próximo jueves vuelve. ¡Ay, no me digas! ¿Estás alegría o tristeza? Una alegría que tengo en este cuerpo, Macarena. Contenta. Bueno. Yo me diré hasta casa, Manolo, es como estar en mi casa. Bueno. Mirá que la gente te quiere, ¿eh? Sí. ¡Uh! Ve al médico, donde quiera que vaya, todo el mundo tiene que ver contigo. Pero a bien. Y te tengo que felicitar, que no te había visto. Felicidades por el telemaratón que te mandaste en la laguna. Oye, pues precisamente con unas niñas que estuvieron allí en el telemaratón. ¿Ah, te está? ¿Sí? Vamos a terminar. ¡Guau! Entonces nos vemos el próximo jueves. Sí. Vale. Pues nada, ya te contaré el jueves cómo me fue con el succionador. Igual, si te portas bien, te lo presto. Que hay niña. Y después nos vamos para el fictu. Bueno, lo cierto es que están aquí las chicas del Club Acuamarina. Es el Club Estético Deportivo Acuamarina que estuvieron en el telemaratón y estamos enormemente agradecidos por su colaboración, como siempre. Son una gran familia. A nosotros nos lo han demostrado año tras año, con muchísimo talento. Y les damos las buenas noches con estas chicas que son maravillosas. Recuerdo la historia de una malvada bruja. Y la princesa a la que condenó a dormir eternamente. Y la princesa a la que condenó a dormir eternamente. La historia se convirtió en leyenda. Pero esto no es un cuento de hadas. Y la princesa a la que condenó a dormir eternamente. Y la princesa a la que condenó a dormir eternamente. Y la princesa a la que condenó a dormir eternamente. Y la princesa a la que condenó a dormir eternamente. ¡Suscríbete al canal!